Muy contenta, si viene un paso lento, hemos aumentado de 15 a 30 y tantos mujeres, o sea, 19 a 30 y tantos, lo que implica alrededor de 7 puntos de aumento porcentual, algo que queríamos, que pensamos que es posible, pero que hay que seguir profundizando. En nuestra bancada mantuvimos las dos diputadas, pero además sumamos dos más, lo que ha ocurrido en la mayoría de las bancadas parlamentarias, así que nos parece de sumo importante reconocerlo, y además el caso de que muchas de nuestras mujeres, que además fuimos imbatibles en el Congreso porque nos mantuvimos la mayoría, han arrastrado a otros colegas, ahora hombres, así que se hace justicia, feliz por ello, y esperar que esto siga sumando voluntades ciudadanas para tener un Congreso más igualitario, más equitativo y con mayor cantidad de mujeres.